Desde las versiones de Windows 11 Insider que están llegando con varios errores Google Chrome obtendrá actualizaciones de control de velocidad, diseño y música Windows 11 adelantará su llegada según algunas revelaciones Y millones de datos confidenciales quedaron expuestos en la plataforma PowerX de Microsoft Así es que vámonos con esa intro Y comenzamos Este video es traído a ustedes gracias a las excelentes licencias de cdkoffers.com Encuentras variedad de licencias para este mes de agosto Así es que los enlaces van a estar abajo en la descripción Al igual que los códigos de descuento exclusivo lo aplicas directamente ahí Sin duda tienen excelentes métodos de pago totalmente seguro Así es que tienen una gran cartelera de licencias Y bueno como he dicho enlaces abajo en la descripción Y también en el comentario fijado cdkoffers.com Y muy pero muy buenas a todos como siempre Bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias Esta sección que le hemos denominado a lo largo de la historia del canal Como Windows News Así es que vamos a irnos directamente ya de grano de primera mano Obviamente hay que sacar inicial con Windows 11 Porque ojo los Insider deben de tener demasiado cuidado Porque las siguientes compilaciones tendrán demasiados errores Según algunas revelaciones Y es que Windows 11 se encuentra actualmente en las etapas finales de prueba Y comenzará a implementarse en hardware compatible prácticamente en octubre Esto ya estaremos hablando en la próxima noticia Porque hay algo impresionante ahí Y bueno justamente cuando se dio el anunciado de la última actualización La cual se lanzó justamente el viernes pasado Jueves viernes pasado Bueno también se reveló que a partir de esas van a llegar demasiadas compilaciones Con varios errores ¿Para qué? Para que obviamente los Insider estén demasiado preparados Estén reportando toda clase de errores Es la advertencia de Microsoft para los Insider Es importante destacar lo que si tienes estas versiones de Windows 11 instalado en una computadora principal Debes de tener demasiado cuidado porque es muy claro Estas versiones siempre son lanzadas específicamente para los que prueban los sistemas Así es que es importante a destacar eso Microsoft utilizará el Dead Channel para probar funciones experimentales y no anunciadas Mientras que el canal Beta estará vinculado a la próxima versión estable llamada Windows 11 versión 21H12 Recuerda que Beta Channel todavía dará acceso a todas las funciones que llegarán a los consumidores a finales de este año Por lo que nada cambiará si cambia el canal hoy en día Los usuarios de ambos canales están probando actualmente Windows 11 en la build 22.160 Y tienen acceso al mismo conjunto de funciones Y bueno obviamente tras eso que se destacó también hay que destacar que ya hay un nuevo error En la última compilación que rompe la aplicación de seguridad de Windows Un error que parece estar bastante extendido Hace que justamente la seguridad de Windows muestre el mensaje de error Necesitarás una nueva aplicación para este enlace de Windows Defender Al intentar hacerlo aparece un mensaje que pide que busques en la tienda para encontrar una aplicación Tal cual así lo han escrito varios usuarios en el centro de comentarios de Microsoft Y bueno cualquier clic en cualquiera de los elementos presentados en el área de protección Hace que aparezca dicho error Necesitarás una nueva aplicación para abrir este enlace de Windows Defender Además de la opción buscar una aplicación de Microsoft Store Así justamente lo explicó otro usuario este problema en el centro de comentarios De momento hay una solución para corregir el error del enlace de Windows Defender en Windows 11 Hay que abrir PowerShell desde la búsqueda o el menú de inicio con privilegios de administrador Copiar y pegar un código o una línea de comandos La cual te voy a estar dejando abajo en la descripción Cerrar la ventana de PowerShell Y una vez dicho esto Volver a iniciar la aplicación de seguridad de Windows Y de esta manera ya estará totalmente corregido Hay que destacar que también en esta build se han encontrado los siguientes errores Es posible que no puedas ingresar texto en la ventana de búsqueda La barra de tareas va a parpadear cuando cambies los métodos de entrada La aplicación de configuración se bloqueará al usuario cuadro de búsqueda Los dispositivos Bluetooth experimentarán un aumento en los problemas de confiabilidad de Bluetooth Y es posible que la placa de widgets de Windows no funcione correctamente Así es que muy probablemente pues con las próximas compilaciones se vengan demasiados errores que cambios Y bueno pasamos a lo siguiente porque Google Chrome podrá obtener actualizaciones de control de velocidad, diseño y música Es lo que se viene para la próxima compilación Han estado trabajando en lo que se llama caché hacia atrás Para mejorar el rendimiento de la navegación al mantener viva una página después de navegar fuera de ella La caché hacia atrás debutó por primera vez en Android en Chrome 87 Y se está extendiendo lentamente a los usuarios en el canal estable del cliente de escritorio Utilizando la tecnología detrás del almacenamiento en caché hacia atrás Google ahora está trabajando en una función llamada caché de pestañas cerradas Esto permitirá volver a abrir las pestañas cerradas casi instantáneamente Ya que toda la página aceptó algunos elementos de JavaScript Pues justamente se mantienen completamente en memoria También mejoras en el diseño de Chrome Las esquinas redondeadas y el icono de Chrome están al frente y al centro de la página de configuración Controles de reproducción de medios Que obviamente Chrome recibió los nuevos controles de reproducción de medios el año pasado Y poco a poco está obteniendo nuevas funciones y mejoras En esta última versión de Chrome Canary Chrome ha agregado un botón de silencio a los controles de reproducción de medios globales Así es que esto permitirá silenciar el audio desde cualquier pestaña del navegador Google también está probando una interfaz moderna para controles de medios ocultos Y se lanzará todo a finales de este año Muy probablemente en noviembre Y bueno, pasamos nuevamente y regresamos a Windows 11 Con una noticia pues un poco salseante Porque Windows 11 adelantará su llegada en octubre Algo que ya sabíamos Y Microsoft lo anunciará en una o dos semanas Antes de lo que tenían planeado Según así lo han destacado desde Windows Central Y lo ha reafirmado Zach Bowden Y sabemos según lo anunciado por parte de Microsoft Que Windows 11 debería llegar prácticamente a finales de este año Y de hecho se sabe que se sabía que en octubre A partir de las revelaciones se sabía que a mediados A finales, principios de noviembre Inclusive la versión ya completamente final en diciembre Es lo que se estaba rumorando demasiado Todo apuntaba a eso Pero justamente según los de Windows Leire Según los de Windows Central Según Zach Bowden Existen documentos a nivel interno En los que se revela el interés de Microsoft Por iniciar el lanzamiento de Windows 11 En octubre de 2021 Para todos aquellos equipos que se encuentran Con un hardware que es el compatible Tanto es así Que algunos apuestan por una fecha ya concreta Es el caso de Zach Bowden Que trabaja en Windows Central Que apuesta ahí en su cuenta de Twitter Porque el día del lanzamiento de Windows 11 De manera oficial Es decir que va a estar disponible esta actualización Va a ser, ojo, el 19 de octubre Así es que es importante enmarcar esa fecha Ahí en tu Windows 10 Porque así lo ha destacado Zach Bowden Asegurando que esta fecha será anunciada por Microsoft En el plazo de una o dos semanas A partir de este día Obviamente en un par de semanas Ya se anunciará que será el 19 de octubre A partir de esta fecha Windows comenzará a llegar a los equipos compatibles Y como suele ser habitual En el caso de las actualizaciones de Microsoft Lo hará de forma escalonada Por lo que pueden pasar semanas E incluso meses Antes de que llegue a algunos usuarios Eso generalmente no ocurre en Mark West Pero si ocurre demasiado Aquí con Windows En los documentos de Microsoft Que citan en Windows Later Se hace además referencia Que la empresa ha dado a los fabricantes de hardware Una fecha límite Que es la fijada A finales de septiembre Para preparar y obviamente Enviar los controladores Y así iniciar el lanzamiento De Windows 11 Así es que Fechas que obviamente Coinciden demasiado Con el anuncio de Intel Y sus procesadores de Alder Lake Que también confirmaron Que en Windows 11 Se lanzará en octubre Pero Satvonen lo destaca 19 de octubre Fecha de lanzamiento Fecha en la cual Ya te estará disponible Esta super actualización Para migrar de Windows 10 Al nuevo sistema operativo Así se ha destacado Más información Abajo ahí En la descripción Y ahora para rematar Este video Millones de datos Confidenciales Quedaron expuestos En la plataforma De PowerX De Microsoft La compañía Ha negado Que se trate De un boot Y es que Básicamente Han quedado expuestos Básicamente datos Personales De casi 750 mil Habitantes Del estado de Indiana Es que en realidad En total 47 entidades Privadas y públicas Vieron expuestos Sus datos Confidenciales Básicamente 32 millones De registros En total Por culpa De una deficiente Configuración De las PowerX Las plataformas De programación Low-code Desarrolladas Por Microsoft Con el objetivo De proporcionar Un modo sencillo De cerrar Y desplegar Aplicaciones corporativas Y es que Aún se sigue Investigando esto Microsoft Ha destacado Que no se trata De ninguna clase De boot Más bien Que si tuvieron Acceso A algún individuo Acceso anónimo Y un cambio En la configuración Obviamente De velo Y pues obviamente Se filtraron Toda clase De datos Quedaron totalmente Expuestos Así es que Es lo que se sabe Y obviamente Te voy a estar dejando Más información Si es que quieres Empaparte demasiado Acerca de este tema Pero como he dicho No afecta prácticamente A nada De Latinoamérica Y ahora si me despido Recuerda como siempre Suscribirte a este canal Activa la campanita De las notificaciones Y seguramente Nos estaremos viendo En un próximo video Más artutos fuera Pisao Chau 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 Chau